¡Uh! Ok, ok. Oh, ven aquí, ven aquí. ¡Vamos! ¡BOOM! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ok chicos, muy buenas a todos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta con un nuevo video para el canal de esta vez. Estamos en el videojuego de Sula, estamos en la modalidad de Deadmatch de equipo, pero solo con cuchillos. Como ven, no hay, o sea, no hay otras armas aparte de granadas y así. Ah, mira, si hay granadas Ok, vamos a lanzarla por ahí Y bueno, aquí el objetivo es ir matando a los demás Pero dándole de golpe Y cuidar de que no te maten Por ejemplo, ahorita me acaban de dar un fracaso Y este, bueno Ah, las risas como caen a veces Ok, a ver que arma tiene Uh, mira, esta está buena Ah, genial, siempre es bueno probar cuchillos Ok, a ver como mata Ah, mira, ok Bueno, estamos en esta modalidad Y vamos a hablar principalmente De, o sea, planes futuros Para el canal, ya que últimamente No he estado subiendo muchos videos Y creo que hace una semana que estoy empezando a subir videos de nuevo Pero, o sea Ay, esperen, disculpen Me estoy trabando, pero estoy así como muy concentrado En matar, no, lo maté yo Ah, 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 ah No, oh, 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 oh Ok, bueno, como les vine diciendo Ah, los planes Los planes para el canal es que estoy Este, empezando a grabar con amigos Pero, o sea Aún no está implementado así No está así como al 100% Ya que hay algunos videos que Pues no sé, como que Veo que no quedan muy bien, ¿va? Entonces Pues no sé Como no los he subido Porque los estoy editando Pero hay algunos que no me gusta el contenido O No me gusta como queda Y pues por eso no he subido muy Este Muy seguido Mira, vamos por esta que está aquí No Vamos Ja, 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 ja Y entonces salí volando A ver que armé tenía Ah, mira el Twister Ok, esta es buena A ver, quítate Ah, ah, ah Ok Entonces Principalmente lo que No Ay, como no lo vi Bueno Principalmente lo que he estado grabando Es Minecraft Ah, con amigos Van a decir Ay, sí, niño rata O Te vas a avisar el Minecraft No sé, pero En realidad Es algo divertido Porque estamos haciendo como una especie de serie Ah Pero, o sea No es algo así aburrido Como todos lo han visto Ya Ah, no No es algo aburrido Como todos lo han visto Sino O sea, va a ser algo más interesante Creo que sea algo más dinámico Algo tipo O sea Cosas que no se hayan visto Y que sean divertidas de ver Y que al mismo tiempo Podamos hacerlos reír Con nuestro humor Y demás Y no, espérate No Ah, bueno Y que podemos hacerlos reír Con nuestro tipo de humor Y la verdad Este Está bastante padre La verdad Algunos videos que O sea Los veo yo Y pues me dan reír A mis propios videos Y pues eso es símbolo De que Ah Ok Y eso es símbolo De que O sea Es buen contenido Entonces Principalmente lo que vamos a empezar a subir Es Minecraft Después este juego Que están viendo acá Se llama Zula Ah Igual Que más No sé Tengo una gran lista de juegos Por ahí guardados Ahí descargados Que podríamos ir implementando Al canal Pero O sea Por el momento Ah Ok Pero por el momento Solo tengo estos Ah no Solo tengo estos juegos Y este En un futuro igual Ustedes podrían recomendarme juegos Y yo los podría jugar No sé Da igual el que sea Yo los podría comprar Ya sea el Counter Strike Global Offensive O igual el Gary's Mod Igual Puede ser parodias Muy graciosas Con ese juego O también Cuál más No sé No soy de conocer mucho Los juegos De multijugador Pero Este Ustedes pueden ir Diciendo en los comentarios En la parte de abajo Igual Este Ok Está súper genial La partida O sea Es divertido Porque no es así Puro disparo O sea Haces algo más Que no Haces algo más Que disparar O sea Está genial Porque es divertido Ven como se están peleando Todos ahí Este Luego igual Si lanzas una granada Así donde están todos Pues se van a morir Varias personas Entonces Ay Ok Vamos a movernos Por esta parte Que está aquí Bueno Y este O sea Es divertido El juego Es muy dinámico O sea Siempre hay algo Bueno Hay algo nuevo Que hacer Va Vamos por aquí No Me nos una granada Me nos una granada Vamos por esta que está aquí Ven 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 Ah No 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 Por esta no A ver Vamos por este que está aquí No Doble muerte Vamos por el otro Por el otro Por el otro El otro El otro Ah No Vienen tres Vienen tres Estoy rodeado No Oh shit Ok Ya era imposible Sobrevivir en esta parte Ya ven como se va armando Igual en la Aquí en la tienda Podría comprar más Este cuchillos Pero o sea El problema de este juego Es que para tener armas Tienes que tenerlos Por tiempo limitado O sea Los compras Pero por tiempo limitado Y pues así No está cool O sea Digamos que tienes que pagar No sé 180 mil Por tenerlo Por siete días Haz de cuenta Y pues no está chido La verdad Entonces Igual Creo que si juntas 280 mil Eh Ay shit Creo que si juntas 280 mil Puedes tener Este Ah Se ha ido volando Bueno Si juntas 280 mil 280 mil Puedes tener como Lo puedes tener Ilimitado Digamos Pero no sé Ay shit Shit Ah no 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 veo nada No veo nada A ver Vamos a ver Desde aquí Ay shit Bueno Y lo puedes tener Ilimitado Pero o sea Para reunir 80 mil Está muy difícil Ay Vamos a tirarlo Por aquí No 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 me largo Me largo Me largo Me largo No 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 Mira aquí hay uno Ah es el mismo Ok Vamos a ir por esta parte Que está aquí para escapar Capaz me están siguiendo No sé Pero bueno Este Ah sí Y es lo chido de este juego O sea Hay muchas modalidades Bueno no Así Demasiadas Pero sea divertido Nunca te aburres Y si te aburres Pues Bueno Siempre hay un modo de juego Al que jugar Por ejemplo Este que estoy jugando Es como tipo Deathmatch O sea Es deathmatch por equipos Que todos Conocen y juegan Pero o sea Igual hay otro Que es como Ay Mira Ah no Justo le había agarrado Bueno hay otros Que son como así Tipo sabotaje O sea Es donde plantas la bomba Y luego El otro equipo Tiene que ir a desactivarla Y así Es como De hecho Este juego Para describirlo Sería algo así Como Una copia De Counter Strike Global Offensive Ah Ah Shit Bueno Este juego Sería como una copia De Counter Strike Global Offensive Pero O sea Sería de versión Gratuita Ustedes lo pueden bajar Les voy a dejar el link De descarga Aquí abajo En la descripción Del video Para que lo puedan bajar De hecho Está gratuito Y creo que pesa Como Dos gigabytes Algo así No es mucho La verdad Los gráficos Que tiene Pues son Son aceptables No son así Como que Wow Pero la verdad Están muy padres Y nunca te vas a aburrir La neta Puedes jugar aquí Con tus amigos No sé Está súper genial La verdad Los modos de juego Son geniales Igual Las armas que hay aquí A ver no Esta es la bolsa Aquí Las armas que hay acá Pues o sea Están padres La verdad Hay bastantes Hay de escopetas Estametralladoras Snipers Este Subfusiles No sé Hay de todo Entonces Igual hay pistolas Cuchillos Bombas El C4 ¿Qué más hay aquí? Este Hay hasta Tipos de granadas No sé Hay de todo Chicos Pero O sea Bueno Ya nada más Quería comentarles esto Quería comentarles Que O sea Quería comentarles Que ya vamos a empezar A subir videos Al canal Y Pues bueno chicos Hasta aquí se ha acabado El video de hoy Espero que les haya gustado Porque a mi la verdad Me divertió bastante Y pues bueno Este video en realidad Era como más que nada Informativo Para Que puedan Saber lo que vamos a tener En plan Para el canal Y si ya si quieren Algún consejo Si quieren pedir algo más Pues lo pueden pedir aquí En la parte de abajo En la descripción del video Chicos Para más información Me pueden dejar Sus comentarios No sé Lo que ustedes piensen Así que bueno chicos Hasta aquí se ha acabado El video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta el siguiente video Chao Chao